Estaba la reina Batata sentada en un tramo de lata El cocinero la miró y la reina se abatató La reina temblaba de miedo, el cocinero con el dedo Que no, que sí, que sí, que no, de mal humor la amenazó Entonces llegó de la plaza la nena menor de la casa Cuando buscaba su yo-yo, él en el rincón la descubrió La nena en un trono de lata la puso a la reina Batata Bonita verde le brotó y esta canción se terminó